Arriesgate y sígueme al juego Sola, eh Y a tus amigas a salvo, eh Por las explicaciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mando a mi estilo y eso yo lo sé Compré la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es bajo, trabaja doble Ponte la fila, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, todo el party que siga Como sea, como que, como tú quieras Tu manera, how you sing Quítate las guayamitas pa' que tú weas No soy un mono vestido de sea Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Atrás, como ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor Mamá, 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 mamá ются un poco más Mamá, 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 mamá Say, quiet me, で, caio de Rivera Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey Yo lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer ¡Suscríbete al canal! Hope you enjoyed this music video, once again, and thank you so much for 10 subs, once again, and... Ow! Stupid cameraman. I couldn't forget you guys enough, so bye! Bye, love you! See you later.